¡Eh! 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 Mae! Todos los días en vagandería Conecta a tu burro Pa' que te ponga el día Los tigres matando ¡Eres feo! Esto se escucha En spotsé ¡Me mueve la mano en los pies! Con el baile del burro ¡Te reconecté ¿Qué voz no de tus pieles? ¡Burros, burros! Todo con el barro, en la canería, hacerlo a burro La fiesta de burro que te va a vender Todo el mundo haciendo el baile del burro Todo el mundo haciendo el baile del burro El burro, el burro Dame el burro, dame el burro Dame el burro, dame el burro Dame el burro, dame el burro El Giga, donde una prenda no se olvida El Giga, donde una prenda no se olvida El Giga, ahora te comienzo Oye, el Peña, DJ Raggi, el más criminal, oíste DJ Barra Music, oíste Hoy, gran función, maquita El palo musical, llegó el burro Llegó el burro